Rodecel contra YOLO Saben que el poderoso ejército de Yolotron se encarga de exterminar ratatouilles, ratas y roedores Soy el chico malo de la ciudad, por favor, ahora en campo Todo el mundo quiere que les haga raíz, pero no, soy muy cool para todos ustedes, soy un hito Tan va a dar la cara por el ejército, voy a sacar pecho, voy a ser valiente y que comience Me parece a calamar, ¿no? Tome, 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 tú Y la espero a mis amigos y le voy a dar una buena dosis de tronicidina A llegar, me voy a convierter en Super Saiyanin Blue Eres muy malo, pero para que no te sientas tan mal, te damos un baile Pues bueno amigos, eso sería todo, gracias por ver el video y volemos, volemos Rodeselgana Gato ¡Suscríbete! 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 Rodeselgana Rodeselgana